El acusado de matar a su madre de 69 puñaladas con dos cuchillos de cocina en junio de 2020 en San Vicente del Raspech había planeado el crimen y también pretendía acabar con la vida de su padre, según la acusación particular que ostenta a su padre y su hermana. Así lo ha asegurado a los periodistas la abogada de esta acusación, Carolina Maestre, antes del comienzo del juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Alicante. Además, tenemos también constancia y queremos acreditar un juicio que venía planeando la comisión del crimen ya de tiempo. Es decir, que no fue como intentan decir un brote psicótico o un acto repentino, sino que esto venía siendo premeditado ya hace tiempo y encontró el momento perfecto para cometer el acto, que es cuando su madre estaba sola, el padre estaba fuera y había un estado de lo que había estado en toque de queda, con lo cual también se garantizaba a lo mejor que nadie iba a poder ser testigo de los hechos. Gracias a Dios se pudo salvar por lo menos el padre. La vista oral se desarrolla en la Audiencia Provincial de Alicante hasta este jueves, cuando se iniciará la deliberación del jurado para dictar un veredicto.